Según la revista TV Notas, Chicharito siente que solo fue utilizado por la actriz, supuestamente la nota nos cuenta que desde hace un mes ellos dejaron de ser pareja, y terminaron por el celular, según se nos narra la familia del futbolista, en realidad jamás aceptó a Camila, pues jamás la consideraron una buena opción, luego de que a principios de febrero se publicaron unas fotografías de Javier Chicharito Hernández, y Camila Soddy besándose en las calles de París, la relación ya llegó a su fin, pues rompieron por celular hace un mes, cuando él estaba en Alemania, y ella, en México, pues al parecer esto en realidad no comenzó bien, pues la exnovia del joven no fue muy bien recibida en su familia, y por la presión mediática, Chicharito decidió terminar la relación, pues sentía que esto solo era una campaña publicitaria, además de la distancia, ella era casada y tiene dos hijos, ella es liberal y el más conservador, según la nota nos dice que la madre de Chicharito, Silvia Balcazar, presionó a su hijo para que la dejara, pues la consideraba una mala influencia, además de que no le hacía bien a su carrera como futbolista, ni como persona, pues recientemente Camila dijo que la presión de los medios lo separó, pero la nota nos dice que en realidad la familia del joven tuvo mucho que ver, pues con Camila solo consiguió hacer un show mediático, y al final nunca la consideraron una buena opción para él. Claro todo esto dicho por la revista, suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos! ¡Gracias!